...y son unas chicas muy graciadas, os van a gustar mucho. Con todos ustedes, una aventura en miniatura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la justicia que mira para otro lado? ¿Qué futuro nos espera con millones de parados? El gobierno no se entera y cruzan fronteras, miles desfiliados. Los jóvenes marcharon buscando un nuevo futuro, se recorren los países para buscar un mañana seguro. Llega a Europa de los bancos, hay muchos pobres que siguen luchando. Porque yo no puedo comprender tantas cosas que se ven y lo que estamos sufriendo. Muchos colectivos alegrar, intentando deparar los abusos del gobierno. Llega a Europa de los bancos, hay muchos pobres que siguen luchando. Que nadie supiera que el recato fuera de otro modo, la riqueza ya acomodó, se amará todo. ¡Ole! 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 ¡Ole Salta, señor ministro, que utiliza una forma de repotencia y altanero. Parece que no comprende que buscar es un tesoro. Mi futuro no se vende porque es un derecho que tenemos todos. Díganme usted qué se siente, que en familia es enfadado, en tanta marea temprima, depende de los derechos al lado. La educación no se dota, señor ministro, controle su boca. Y esa es tu manera de actuar, que no para de aprobar una ley es puñetera. Porque las de tanto recortar, que las ganas de estudiar, se las quitan a cualquiera. El mundo conseguirá que no caemos, pero tampoco que aceptemos lo que no obligan a pagar. No podemos soportar como quiere que estudiemos. Alguien que no miente y no engaña y se está cargando el pañal con su patraña. ¡Gracias! 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 Voy a recordarte, mujer amiga y prima, y mala hija, abuela y madre. Si hay un día que no escuchas, que abordar es un pecado. Recuerda de la iglesia, la pederatría y niños robados. Si hay un día que no escuchas, que nace una nueva vida. Sea porque tú quieres y que tu alma ha sido del final. Y no un aborto prohibido por un ministro que nunca ha parido. Y solo quiero reivindicar, lleno de la libertad, de ley sobre lo nuestro. Aquí nadie puede apostar, pero tampoco va a gozar, los padres para tenerlo. ¡Gracias! 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 que te vamos a dedicar con todos los niños y que muchas gracias por tu ayuda Gracias a ustedes 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 Y Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes